1, 2, 3 y elementos de la Guardia Nacional les dijeron que iba a ocurrir una revisión y pese a mostrar documentación permisos y todo lo correspondiente los trajeron hacia esta ciudad de Acayucan Veracruz, todo por eso indicar que los iban a ingresar a la estación migratoria de Acayucan y pues algo que aconteció fue que terminaron rompiendo cristales del autobús en el que viajaba por justamente temor a ser llevados a un lugar que desconocía. Buenas noches en mano la documentación ¿qué ocurrió? ¿qué aconteció? Buenas noches, mi nombre es Omar González y vengo hablando por parte de más de 50 migrantes alrededor de 60 personas en total contando niños y mujeres embarazadas nos veníamos dirigiendo desde el municipio de Arriaga en Oaxaca nosotros somos un grupo de migrantes que estamos de paso dentro del país México y nos tocó ir desde la frontera que es en el estado de Chiapas para lograr llegar al estado de Oaxaca en San Pedro de Tapanatepec donde Migración se encargaba de pedirnos estos permisos los cuales tuvimos que hacer una fila apuntarnos en lista al tener los permisos nos dijeron que nosotros teníamos la libertad de circular dentro del país y nos dieron de hecho días hábiles que acá se puede ver por lo menos mi permiso es por 7 días hay personas que lo tienen por más otros que lo tienen por menos y a nosotros nos dijeron que con eso podíamos llegar a la frontera viniendo desde el municipio de Arriaga hacia aquí en el estado de Veracruz que es donde estamos ahorita en un pueblo que se llama Cayucan nos encontramos cerca al autopista un retén de la migra junto con la Guardia Nacional los agentes de la Guardia Nacional se encontraban encapuchados nunca se identificaron solo uno de ellos que portaba el apellido y decía que era de apellido Hernández el señor de migración nos dice que nos hace la revisión nos mira los permisos y los documentos y al bajarse del bus llaman al conductor del autobús el conductor del autobús se va con ellos lo único que nosotros pudimos escuchar fue que el conductor del autobús dijo no sé nada en eso hacen que el bus dé una vuelta en sentido contrario a la vía para llevarnos supuestamente a un lugar de revisión en el momento que hacen el lugar de revisión nosotros pues obviamente sentimos temor y nos alteramos porque aquí hay compañeros que tienen alrededor de mes y medio dos meses tratando de salir del país y no se los han permitido porque lo que hacen es retenernos hasta que este documento llega a la fecha de vencimiento y luego de que el documento se vence nos sueltan a nuestra suerte para que la migra ya legalmente pueda ser el proceso de deportación y ojo un proceso de deportación que constitucionalmente y demostrado a través de cualquier norma internacional es totalmente ilegal ya que nosotros somos ciudadanos venezolanos y al momento de ser retenido por migración cuando empieza un proceso de deportación en cualquier país a nosotros no nos van a mandar a la frontera de Guatemala como lo están haciendo ellos porque nosotros en Guatemala seguimos siendo igual migrantes ilegales entonces un proceso de deportación serio sería a través de nuestro país cosas que no están haciendo solamente nos retienen nos roban he sido víctima de tres veces de robo aquí hay personas mujeres y niños que fueron manoseados mujeres y niños que fueron manoseados para revisar por guardias por personas que se encapuchaban y nos cogían cuando nosotros tratamos de evitar los retenes de migración entonces el llamado que hacemos nosotros como población migrante y ciudadanos venezolanos que somos todos los que estamos aquí que veníamos alrededor de 60 en el bus es que las autoridades mexicanas tomen el control con respecto a esto el Instituto Nacional de Migración se está contradiciendo en las cosas que dicen yo en mi teléfono tengo un video que dura alrededor de 11 minutos en el que yo intento entablar diálogo con el personal de migración y ellos simplemente lo que hacen es contradecir todo lo que antes nos habían explicado entonces el llamado es a la presidencia a las organizaciones de derechos humanos y a todas aquellas organizaciones que se encarguen de ayudarnos a nosotros la población migrante que nos encontramos de paso en México todos aquí para nadie es un secreto que nosotros estamos como migrantes ilegales pero estamos solamente de paso nuestra meta no es quedarnos en México a mí el señor de migración me dijo que que el documento que nos habían dado solamente era para nosotros regular nuestra situación migratoria dentro del país cuando los que nos ponen en la parte de atrás del documento dice totalmente lo contrario y dice que el permiso está expedido para nosotros salir del territorio nacional y de hecho en la parte de abajo dice que nos debemos presentar a una caseta de migración y que nos pongan el sello de salida para ellos tener registro legal de la salida de nosotros como migrantes entonces repito el llamado es a las organizaciones internacionales y al Estado mexicano para que por favor tome el control de la situación y nosotros podamos seguir nuestro camino ya que tenemos aquí mujeres que fueron agredidas que están cortadas niños que fueron golpeados por parte del personal de migración y por parte del personal de la Guardia Nacional que nunca supimos identificar porque nunca nos dieron nombres nunca mostraron sus rostros solamente el señor de migración en un momento se bajó el tapabocas y enseguida que se dio cuenta que estábamos grabando se lo volvió a subir entonces por favor requerimos ayuda de forma urgente porque ya que nosotros tenemos casi todo el día sin comer y ya ahorita vienen siendo las 10 y 20 de la noche niños que lloran por hambre mujeres embarazadas que fueron agredidas nosotros como hombres siempre intentamos dar el frente pero yo lo único que hacían era provocarnos para intentar agredirnos y tener un motivo para poder tomar acciones contra nosotros y eso fue lo que tratamos de evitar huyeron básicamente de donde venían en el autobús tuvieron que tomar medidas propias venían bajo venían contra la voluntad de cada uno de los patroqueros prácticamente fue un secuestro lo que nos hicieron porque ellos simplemente se suben un agente de migración supuestamente que al final terminó diciendo que iba a renunciar el lunes porque él era médico él no era agente de migración de toda su vida y dos agentes de la guardia que para comenzar iban encapuchados y no portaban ningún tipo de identificación ni portaban ningún tipo de armamento tampoco a nosotros nos tocó tomar acciones por nuestra propia cuenta y para lograr salir de hacia donde nos estaban llevando rompimos los cristales laterales del autobús y por ahí nos tocó saltar tanto hombres como mujeres y niños y mujeres embarazadas entonces nosotros pusimos en riesgo nuestra vida para tratar de salvar porque nos informan que en el puesto migratorio de Acayucan que es el más grande del país según lo que nos han dicho los locales es el más grande del país hay más de 3.000 personas de distintas nacionalidades todos migrantes con un mismo propósito con un mismo destino que llevamos todos y los tienen retenido ahí solamente esperando que su documento de permiso se venza para ellos poderlos soltar y después hacer un proceso de deportación que es ilegal porque nosotros no somos guatemaltecos para que nos regresen a la frontera con Guatemala entonces nosotros queremos que por favor se tomen las medidas necesarias para nosotros poder continuar nuestro camino y salir de este país muchas gracias hay un permiso que aquí aquí se muestra un permiso que uno puede transitar vía terrestre y nos da siete días para abandonar al país yo no entiendo por qué en unos controles unos retenes de migración lo verifican le dan el visto bueno y nos dejan andar pero hay otros retenes que no ¿entiendes? dicen que eso es inválido se contradicen entonces otra situación por la que venimos pasando es que nosotros la mayoría voy a decir que estoy casi seguro de que todos estamos sin dinero nosotros desde el lugar en el que tomamos el autobús en el municipio de Arriaga que nos dirigimos a esa ciudad Juárez que era nuestro destino final el bus nos cobró dos mil pesos por cada uno hay personas que le cobraron por más de dos mil pesos entonces nosotros estamos sin dinero sin comida estamos con mujeres embarazadas que tienen malestar les tocó saltar desde más de dos metros de altura que era donde se encontraba el bus y lo sospechoso de esta retención de nosotros fue que en el momento en el que los agentes de migración los dos agentes de la guardia y de migración se subieron al autobús a nosotros nos venían escoltando dos combis de migración al ver que nosotros rompimos los cristales laterales del autobús y saltamos los agentes de migración lo que hicieron fue agarrar las combis y huir del lugar ellos se fueron luego se representó otra persona acá cerca donde nosotros estamos y lo que vino fue con un despotismo a decirnos que nosotros no éramos nadie que nosotros teníamos que buscar la manera de resolver las cosas y eso es lo que queremos nosotros ya no tenemos dinero para continuar nuestro camino nosotros lo último que logramos hacer fue recoger para este pasaje y en este preciso momento estamos muertos de hambre no sabemos dónde estamos porque no conocemos el país solo sabemos que estamos en Acayucan porque así se conoce y nuestro llamado es para que por favor hagan seguimiento al caso y nos presten todo el apoyo posible para nosotros seguir para llegar a la ciudad de hecho tengo un video que les voy a compartir tengo un video que les voy a compartir también en el que la gente de migración reconoce este permiso como un documento válido y legal dentro del territorio mexicano entonces no entendemos cuál era la retención y él nos habló de obtener otro permiso porque él dice que esto es válido solamente para estar en Oaxaca y al estar en Veracruz necesitamos sacar otro permiso y es algo que es totalmente falso porque en la parte anversa del documento nos dice que tenemos libertad de movimiento dentro del territorio para conseguir una frontera y salir de ella en los días que legalmente fue establecido en el permiso entonces requerimos ayuda nos encontramos acá sin absolutamente nada no tenemos ni agua muchas personas de acá los locales se han comportado muy bien con nosotros y nos han prestado el apoyo en por lo menos permitirnos hidratar pero entonces el llamado es a que se haga la validez legal del permiso que nosotros tenemos y que nos ayuden a movilizarnos porque ya no tenemos dinero ¿quién de aquí tiene dinero para poder y tomamos un autobús directo desde el municipio de Arriaga hasta Ciudad Juárez por dos mil pesos ya que viajando desde Arriaga a Ciudad de México vale mil pesos es el pasaje y al llegar a Ciudad de México el pasaje no los cobran a dos mil quinientos a dos mil setecientos pesos hasta Ciudad Juárez y los precios son altamente o sea son muy excesivos de precios y sabiendo ellos piensan que nosotros como migrantes nosotros traemos dinero si nosotros tuviésemos dinero no estuviésemos en su país eso es muy fácil si nosotros tuviésemos dinero no estuviésemos aquí nosotros estamos buscando mejor oportunidad para darle a los niños los niños son los principales afectados en esta situación todos los niños tienen hambre todos los niños tienen sed hay un bebé una mujer embarazada la compañera aquí fue agredida por parte de los agentes que se encontraban ahí entonces necesitamos realmente la ayuda bueno ese es el llamado por parte de la niña ella tiene una decapacidad sobre el corazón y otra vez vuelve lo mismo tuve que saltar desde el autobús con mi hija y con mi hija de cinco años ese es el llamado de inmigrantes venezolanos el llamado también es al gobierno federal al Instituto Nacional de Migración y precisamente amigos nos encontramos dándole el espacio aquí a este grupo de inmigrantes venezolanos ellos están solicitando ayuda prácticamente se los llevaban secuestrados a la estancia migratoria sin saberse por qué motivos pero ellos viajan con un permiso ellos portan un permiso expedido por el Instituto Nacional de Migración ese permiso les permite estar en el país circular transitar en el país ellos buscan llegar a la frontera a la frontera con Estados Unidos desafortunadamente fueron detenidos en la estación en la caseta de peaje de la autopista Sayula-Cosolecaque ahí los detuvieron cuando se dirigían hacia el norte los detuvieron y se los llevaban de manera ilegal se los llevaban a la estancia migratoria antes de llegar a la altura de la colonia Los Gavilanes ahí ellos saltaron del autobús se encuentran en este momento escondidos prácticamente en el monte esperando la ayuda humanitaria hacen el llamado a las organizaciones de derechos humanos a las organizaciones que protegen a los migrantes para que los apoyen y logren llegar a la frontera con Estados Unidos es el reporte estamos en Acayucan Veracruz transmitiendo para todos ustedes